Bienvenidos a 7 en 30, el resumen semanal de Televisión Martí. Les saluda Karen Caballero. El 10 de diciembre, el mundo celebra el Día del Respeto a los Derechos Humanos. Y en un día tan especial, el régimen castrista exhibe los peores indicadores. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue uno de los firmantes originales del histórico documento. Pero tras la llegada de la Revolución Castrista, comenzaron a violarse de manera sistemática y permanente muchos de los 30 artículos contenidos en la Declaración. Este año, el régimen castrista ha acrecentado la violación de los derechos humanos en la isla comunista. ¡Libertad! 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 Tras las protestas masivas protagonizadas en varias ciudades del país el pasado 11 de julio, el oficialismo desató una escalada represiva contra los manifestantes. Las manifestaciones del 11J en Cuba se saldaron, como ya todo el mundo sabe, con la Comisión de Abominables Crímenes de la Desa Humanidad, desde aquel día hasta el día de hoy. A los detenidos, y nuestros cálculos oscilan en torno a los 8.000, se les arrestó arbitrariamente, estuvieron incomunicados durante días y sufrieron torturas. El propio gobernante cubano Miguel Díaz Canel dio la orden a sus seguidores para que salieran a enfrentar a quienes ejercían su derecho a protestar. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. El régimen primero impidió el acceso al Internet, para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Encarceló a cientos de periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil en general. Y ha procesado en juicios sumarios a muchos de los manifestantes sin las debidas garantías procesales, imponiéndoles condenas ejemplarizantes. Los que permanecen procesados, en torno a los 2.000 civiles y activistas, están recibiendo peticiones fiscales que confirman el crimen de lesa humanidad sobre la población de Cuba. La mayoría de las penas están oscilando entre los 3 y los 25 años de prisión, siendo que la media de las condenas está en torno a los 8 años de privación de libertad. Pero son numerosísimos los casos con condenas por encima de los 20 años. Todas las peticiones fiscales son actos de reafirmación ideológica, donde la discriminación de pensamientos se destila de forma patente y explícita en todas las acusaciones. Estas imágenes son testigo de la represión desatada por el régimen castrista contra los manifestantes el pasado mes de julio. Una práctica realizada de manera sistemática y permanente durante las últimas seis décadas. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. Este jueves, los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Marco Rubio instaron al representante de la Unión Europea para Política Exterior, Joseph Borrell, a que condene el encarcelamiento de más de 600 presos políticos por la dictadura cubana. Los senadores cubanoamericanos Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, y Marco Rubio, republicano de la Florida, enviaron una carta al alto representante de la Unión Europea de Política Exterior, Joseph Borrell, para que condene lo que calificaron como injusta detención por parte de la dictadura cubana de más de 600 presos políticos. En la misma, urgen a Borrell a incrementar la presión sobre el gobierno cubano para que libera los cientos de opositores encarcelados. En su misiva, además de pedir la liberación de todos los presos, citaron al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y al rapero y ganador de un premio Grammy, Michael Castillo El Osorbo. Al mismo tiempo, un gran grupo de artistas ponen sus ojos sobre Cuba. Más de 300 firmas de importantes personalidades en todo el mundo se han unido en una declaración que exige al régimen de Cuba el fin de la represión contra los artistas opositores en la isla, informó este miércoles Human Rights Watch. Uno de los fragmentos plantea, el gobierno cubano debe terminar inmediatamente con sus abusos constantes contra artistas, liberar a todos ellos que han sido detenidos arbitrariamente y desistir de todos los cargos contra ellos. La carta cuenta con el respaldo de personalidades de Hollywood como la actriz norteamericana Meryl Streep, ganadora de varios premios Oscar, el actor Alec Baldwin, así como de reconocidos escritores, entre los que se destacan los premios Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y G.M. Cozzi. Entretanto, Naciones Unidas acusó de recibo de varias denuncias enviadas al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de ese organismo por el abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios. Por su parte, en la isla, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, CTDC, presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso. Según anunció este miércoles en un comunicado, la iniciativa se presentará como proyecto no más y necesita recoger al menos 10.000 firmas en virtud del artículo 164, inciso K, de la vigente Constitución de Cuba. Este proyecto no comprenderá solo los presos políticos y de conciencia, sino también a las personas encarceladas por peligrosidad predelictiva, a la que consideran como una figura penal racista y discriminatoria y una presunción que se pone por encima de la noción moderna del derecho. El cineasta cubano Rolando Díaz, director de la popular comedia Los Pájaros Tirándole a la Escopeta, aprovechó la presentación de su nuevo filme en el Festival Internacional de Cine en La Habana para abordar el creciente malestar social en Cuba y la represión a quienes expresan inconformidad con el sistema. La actriz Lynn Cruz reprodujo en sus redes sociales las palabras pronunciadas por el cineasta la noche del lunes en el cine Acapulco al presentarle al público su filme Dosier de Ausencias. Rolando Díaz, en sus palabras finales, expresó El miedo es el miedo que tengo yo mismo al expresar estas ideas ahora. Devora el alma. Para los que conocen de cine, saben de qué hablo. El miedo devora el alma. Pero la dignidad es el único antídoto contra la autofagia. Salvador Blanco Noticias, Radio Televisión Martín. Y Organización Internacional incluye a Cuba en la lista de países represivos contra periodistas independientes. El número de reporteros encarcelados por su trabajo alcanzó un nuevo récord mundial de 293. 24 periodistas fueron asesinados y 18 murieron en extrañas circunstancias, declaró el Comité para la Protección de Periodistas. A este deshonroso récord, Cuba suma tres periodistas encarcelados y un mayor número de reporteros sometidos a tácticas de intimidación periódicas. Y destaca en la región Cuba una vez más. En Cuba hay periodistas presos. Tenemos, por ejemplo, a Lázaro Yury Valle Roca, quien está preso desde hace varios meses. Y también en Cuba destacamos el hecho de que hay periodistas bajo arresto domiciliario. Y esto ocurre tanto de forma, digamos, permanente, en la que periodistas como Camila Costa o Maricarla Ares son enviadas a prisión domiciliaria y deben permanecer en sus hogares con muchas restricciones hasta que definitivamente se les cierre el juicio. Pero también el caso de periodistas que son arbitrariamente y aleatoriamente mantenidos de facto bajo prisión domiciliaria cuando hay manifestaciones o cuando las autoridades no quieren que los periodistas salgan a cubrir. Y esto lo hemos visto en Cuba reiteradamente este año. La organización denunció además que las autoridades cubanas también han buscado reforzar el control sobre los espacios digitales con nuevas regulaciones de telecomunicaciones que criminalizaron aún más el contenido que se divulga en Internet y restringieron el acceso a la red de redes. La más reciente golpeadura del régimen fue propinada, según declaraciones de la propia víctima, a la periodista independiente Mabel Paez, integrante del Instituto Cubano por la Libertad de Prensa, ICLEP y directora de la publicación El Majadero de Artemisa. Ayer, a las ocho y media de la noche, acabando de salir mi hijo de la casa, entraron dos hombres encapuchados que no pude identificar. Me dieron golpe, partieron las cejas, aquí me partieron el labio por dentro. Al parecer tengo dos costillas fracturadas, respirar me duele mucho. No me dijeron nada. Cuando ya estaba en el piso tirada, antes de marcharse me dijeron que esta era la primera advertencia que me hacían. Lo único que sentí después fue el sonido de una moto cuando se marchaba. El gobierno de Estados Unidos reiteró su solidaridad con los prisioneros políticos cubanos, en particular los arrestados y encarcelados tras las protestas del 11 de julio. En su página de Twitter, el supersecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, escribió, Muchos de los manifestantes pacíficos que el régimen cubano encarceló tras las protestas del 11J, siguen encarcelados. Durante los próximos diez días, incluso el Día Internacional de los Derechos Humanos, iluminaremos a quienes aún están tras las rejas. Únase a nosotros para alzar la voz y preguntar, ¿Presos por qué? ¿Yale por qué? Estos comentarios se produjeron en vísperas de la cumbre de la democracia que organiza Estados Unidos este 9 y 10 de diciembre. Nichols continúa destacando su preocupación por el estado de salud del periodista independiente y preso político cubano, Esteban Rodríguez. En una carta del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, los premios Saharov cubanos, Berta Soler de las Damas de Blanco y Guillermo Fariñas advirtieron que propondrán la retirada de su distinción si persiste lo que calificaron como abandono de instituciones del bloque regional en la isla a la sociedad civil mientras se cometen crímenes de lesa humanidad contra el pueblo. Y una exhibición bajo el hashtag No a la Bienal de La Habana a cargo de artistas cubanos de la isla y del exilio que se niegan a participar en la Feria de Arte de la Dictadura Cubana se presentará el próximo viernes en Miami junto con el nuevo libro electrónico Libertad Cuba entre su pasado y su futuro. Representantes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos inician esta semana una gira por Washington para continuar su labor de denuncia sobre la situación de los presos políticos y el incremento de la represión en Cuba. Como parte de su labor internacional, llegarán esta semana a Washington representantes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid de España para abordar además el tema de las prerrogativas sociales en Cuba con funcionarios de agencias gubernamentales e independientes así como miembros del Congreso de Estados Unidos. En Cuba no solamente se violan los derechos civiles y políticos de los cubanos sino también los derechos sociales. Hay pobreza, hay dificultades con el acceso a una salud pública de calidad, hay hambre, hay ideologización de la educación. Entonces, esa es la realidad que también afecta día a día a cada cubano. Aunque el directivo prefirió no ofrecer detalles sobre su visita y la agenda a cumplir en Washington, adelantó, sin embargo, que en esta visita el ente no gubernamental presentará su cuarto informe sobre derechos sociales en la isla. En América Latina y en Europa, y quizás hasta en Estados Unidos, algunos han comprado el mensaje de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales. Durante seis décadas vienen utilizando esa narrativa de que Cuba, que todo funciona bien, que hay acceso a la salud, a la educación de calidad y sabemos porque los cubanos lo dicen, lo dicen bien cuando en sus videos, en sus redes sociales, eso es falso. Cires acaba de regresar de Bruselas, Bélgica, a donde viajó para impulsar una iniciativa a favor de los presos políticos cubanos, que incluyó entrevistas y reuniones con parlamentarios europeos. Cuéntanos un poco cómo ha sido la acogida que ha tenido esa iniciativa y qué traes. Fuimos allí a pedir la solidaridad y llevábamos una propuesta concreta que era pedir a determinados eurodiputados con los que nos íbamos a ver que apadrinaran, dando visibilidad a los casos concretos con nombre y apellido de estos prisioneros políticos de conciencia que hay hoy en Cuba. ¿Cuántos nombres llevaste a Bruselas, a Parlamento? Bueno, en realidad hay más de 620 presos políticos documentados y sospechamos que son más. Entonces, lo que hicimos fue que llevamos una selección de unos casos que nosotros llamamos más relevantes o de casos más vulnerables, por ejemplo, mujeres con una difícil situación. Tenemos casos como el de Lisandra Górgora, que tiene varios hijos, tiene cinco hijos, si mi mente no me traiciona. Y ahí están también los casos de los menores de edad. Entonces, escogimos una selección, pero sin duda lo que queremos es encontrar padrinos para todos. Los eurodiputados Leopoldo López y Gabriel Mato, del Partido Popular Europeo, Dita Charanzova y Soraya Rodríguez, de Renew Europe, y Hernán Terch, presidente del grupo SR Eurolat, entre otros, se comprometieron a visibilizar y apadrinar a quienes están detenidos por oponerse al régimen en Cuba. Hemos tenido reacciones y apoyos y solidaridad de gente de diferentes tendencias. Y lo bueno es que mientras anunciábamos y recibíamos esos apoyos en el Parlamento Europeo, ya había políticos españoles del ámbito nacional español, por ejemplo, diputados en el Congreso de los Diputados a nivel nacional en España, o políticos y diputados a nivel regional de Madrid, que ya manifestaban que querían apadrinar y dar visibilidad a casos concretos de prisioneros políticos de conciencia. De acuerdo a esta organización, son más de 620 los presos políticos que pasarán en Navidad encarcelados en Cuba. Incluso ya algunos han sido condenados o encaran peticiones fiscales de más de 20 años de privación de libertad por manifestarse en las protestas de julio pasado. Que un diputado en su completa libertad quiera ir un poquito más allá, quiera ocuparse de ayudar en otro sentido, también eso hay que respetar la libertad. Pero lo primero que hemos pedido es visibilidad, y eso significa denuncia. Eso significa que, por ejemplo, ahora que se acercan las fiestas de Navidad, que se saquen esos nombres para que el mundo recuerde, y para que los cubanos también recordemos, que en estas fechas en las que las familias se reúnen y comparten el amor, y comparten la vida, se acuerden de que hay gente que en Cuba está presa de manera injusta y sufriendo mucho. Gracias, Yaxi. Ha sido Yaxi Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España. Yo soy Ricardo Quintana, para este espacio informativo de Radio Televisión Madrid. Esta semana, Cuba confirmó la presencia de la variante Omicron, mientras el régimen promueve al mundo su seguridad como destino turístico. Fue confirmada por los medios estatales de prensa la presencia en Cuba de la variante Omicron, del SARS-CoV-2. Se trató, según destacó el rotativo granma de un colaborador de la salud procedente de Mozambique, que llegó asintomático y, posteriormente, mediante una prueba de antígeno, resultó positivo. Para el control del COVID-19 en Cuba se realizaron un total de 17.448 muestras. Los medios de prensa al servicio del Estado Partido han estado informando sobre una disminución significativa de los nuevos casos reportados diariamente. Hoy se inició en Cayo Santa María la tercera edición de la Bolsa Turística Destinos Gaviota. Presidido por el primer ministro castrista, que en su momento fue titular de turismo, el evento persigue convencer a los principales turoperadores que Cuba es un destino seguro, en momentos que la mayor de las Antillas reabre oficialmente sus puertas a los vacacionistas. Ser más competitivo, dar cada vez una mayor calidad, será lo que nos marque la diferencia. Tras un impas de 18 meses, este 15 de noviembre la isla comunista dio luz verde a la entrada de visitantes. En un intento por incentivar la llamada locomotora de la economía cubana, en el inicio de la temporada turística invernal. Ante esta situación, ni lento ni perezoso, se decidió aplicar un grupo de medidas. Pero tras la proliferación de la nueva variante del COVID-19, presuntamente originada en Sudáfrica, el régimen implementó desde el pasado sábado un nuevo protocolo para quienes ingresen a la isla, imponiendo en muchos casos una cuarentena obligatoria. Muchos de los empresarios aquí presentes... Según cifras oficiales, Cuba necesita una inversión anual de al menos 2.500 millones de dólares para apuntalar su devastada economía. El turismo, pieza clave en este sentido, experimentó un retroceso interanual en 2019 de un 9.3%. 2020 inició a la baja. Y tras la llegada de la pandemia, el número de visitantes que arribaron a la isla en los últimos 18 meses ha sido casi nulo. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en la inauguración de una cumbre virtual sobre democracia con representantes de unos 100 países, que la democracia enfrenta desafíos sostenidos y alarmantes en todo el mundo. Las democracias a nivel mundial se encuentran en un punto de inflexión y deben decidir si renovarse o fortalecerse o permitir que el retroceso de los derechos y la democracia continúe sin control. Las elecciones que hagamos determinarán fundamentalmente la dirección que tomará nuestro mundo en las próximas décadas, señaló Biden. El mandatario estadounidense añadió textualmente, Hoy me enorgullece lanzar la iniciativa presidencial para la renovación democrática que centrará los esfuerzos en la diplomacia, en nuestros programas de diplomacia y asistencia exterior para reforzar la resiliencia democrática y los derechos humanos a nivel mundial. Trabajando con nuestro Congreso, estamos planeando comprometer hasta 224 millones de dólares el próximo año para apuntalar una gobernanza transparente y responsable. Líderes opositores desde Bielorrusia hasta Venezuela y Hong Kong hablarán durante la cumbre por la democracia que se lleva a cabo este viernes y sábado y a la que el presidente de Estados Unidos no invitó a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero sí al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La administración del presidente Joe Biden ha programado la cumbre que se llevará a cabo de forma virtual con el lanzamiento de una serie de iniciativas a favor de la democracia, incluida la estrategia del gobierno de Estados Unidos para contrarrestar la corrupción. Me parece que es muy positivo para la causa de una transición democrática en Venezuela, es decir, obviamente Juan Guaidó es reconocido como el presidente interino, los Estados Unidos siguen manteniendo el apoyo a Juan Guaidó, a pesar de que las circunstancias han cambiado tanto, se ha mantenido firme ese apoyo y creo que es una señal de que esta administración tiene un compromiso inquebrantable con la democracia de Venezuela. En ese foro participarán 110 gobiernos de todo el mundo, así como miembros de la sociedad civil y del sector privado, con una sesión de los jefes de Estado que será auspiciada por el mandatario estadounidense. La cumbre ha provocado un debate por la invitación de algunos líderes, entre ellos Guaidó de Venezuela y la exclusión de otros. Lamento que a los activistas por los derechos humanos y defensores de la libertad de Cuba no hayan sido invitados a esa cumbre organizada por el presidente Biden. Los últimos 12 meses han sido meses de rebeliones pacíficas en Cuba como nunca antes han sido vistas en las últimas seis décadas. Más de 187 mil cubanos se lanzaron a las calles el 11 de julio en la protesta pacífica por la democracia más grande en la historia reciente de Cuba. Haber invitado a esos defensores, a esos activistas de Cuba hubiera significado visibilizar la causa de la democracia en Cuba. Recuerden que estamos hablando de una figura que ha sido aceptada por decenas y decenas de países como el presidente interino oficial de Venezuela. Es decir, hay todo un aspecto jurídico que hace que Juan Guaidó sea una figura muy particular. Yo no creo que haya realmente ninguna diferencia en el compromiso de esta administración por la causa de la democracia en ninguno de estos países, ni en Nicaragua, ni en Cuba, ni en Venezuela. Pero es una situación un poco única la de Juan Guaidó por el reconocimiento internacional que tiene y por la legitimidad jurídica que se le ha dado específicamente a su público. Tanto el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris harán declaraciones y el presidente abrirá y cerrará el evento de dos días. El presidente interino Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y decenas de otros países como el líder de Venezuela, hablará el jueves cerca del mediodía. Guaidó asumió como presidente encargado de Venezuela en virtud de una norma constitucional, del artículo 233 de la Constitución. Eso fue reconocido por la administración Trump y hoy en día sigue siendo reconocido por el presidente Joe Biden. Es normal por cuanto no ha ocurrido nada en Venezuela para desvirtuar esa condición. Los expertos creen que la inclusión de Guaidó es fundamental en la política exterior del presidente Biden, sobre todo ahora cuando la popularidad de Guaidó ha descendido, recibiendo incluso críticas desde su propio seno, incluida la renuncia de su canciller, Julio Borges, quien dijo esta semana que el gobierno interino debería acabarse. Hay muchas críticas internas a la figura del presidente Guaidó por cuanto ha habido muy poca transparencia en el manejo sobre todo de las recursos. Por ayudas humanitarias. Pero ese es un problema que no ha trascendido puertas afuera y si nos toca organizar una nueva oposición a los venezolanos es un problema que tendremos que afrontar nosotros. Sin embargo, a nivel internacional es la figura reconocida, al menos por Estados Unidos y unos cuantos países más. No solo la administración del presidente Joe Biden reconoce la figura de Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, legisladores y senadores de ambos partidos así también lo hacen. Incluso aquí en el estado de la Florida, Marco Rubio es uno de los que apuesta al trabajo que hace el líder opositor Juan Guaidó en Venezuela. Soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí. Una diseñadora cubana en Miami vive su sueño de poder vestir a una persona famosa y a la vez trabajar por la libertad de Cuba. Las convicciones de Judith Cabrera han resistido la prueba del tiempo. Cuando sus seres más cercanos la empujaron a elegir otra carrera, esta manera de fuerte voluntad siguió sus instintos. Hoy está viviendo su sueño, confeccionando una impresionante pieza de alta costura tras otra. A mí me gusta mucho la alta costura y creo que ese es el niche que yo voy a darme a conocer con eso porque es mi pasión, me encanta la alta costura. Además de los obstáculos que ha tenido que superar, Judith está creando belleza para sus clientes, varios famosos, entre ellos el cantante cubano Yotue Romero y su reconocida esposa, la talentosa cantautora y actriz española Beatriz Loenco. Ambos seleccionaron a Cabrera para crear un vestuario para los Grammy Latinos de este año, incluyendo una pieza para Yotue Romero. Él quería usar una capa con la bandera cubana. Y bueno, ahí empezó ya, yo hice un diseño a ver cómo podía vincular la bandera, como hacer una capa inspirada en la bandera, que no fuera exactamente la bandera. Y hacerla super glamurosa usando la tela de velvet y cristales en la estrella para crear ese impacto. Para Judith, crear la capa de Yotuel y el vestido de Beatriz, inspirado en la reina de la salsa Celia Cruz, fue un cambio de juego, uno que tuvo que confeccionar con rapidez, ya que tenía solo 10 días para completarlos. Creo que lo sentí desde que me dieron la oportunidad que esto iba a ser como esa, sabes que todos en la vida estamos esperando por ese breakthrough, esa oportunidad. Y creo que esta era la oportunidad. Y lo sentí y por eso la agarré y lo di todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo puedo ver! Agradezco a ellos tanto que me hayan dado la oportunidad, porque todavía estoy en mi crecimiento y eso ha sido súper importante para mi carrera. Y también significativo para mí porque es un honor para mí, como cubana, poner ese granito de arena, ¿verdad? En lo que viene siendo la libertad de Cuba, que es lo que todos queremos. Judith Cabrera vive y respira la alta costura. Para ella, triunfar en esta industria feroz es primordial. Su amor por la moda se desarrolló a una edad temprana y sigue estando entre sus mayores pasiones hasta el día de hoy. Hace poquito que me encontré un diploma que tenía solo 9 años cuando fui a mi primera competencia de costura. Y entonces creo que es algo que llevo dentro desde muy pequeña, pero en Cuba no tenía la oportunidad de estudiar la carrera. O sea, no es algo que la gente... No es una carrera que exista, de hecho. Y entonces aquí vi la oportunidad y la perseguí de convertirme en una diseñadora de modas. Esta creadora premiada ha vivido la mayor parte de su vida fuera de esa ciudad junto al mar, su querida Vanna. Sin embargo, lleva con guía la nostalgia de sus colores y sus aromas que emplea en sus piezas modernas. He vivido todos los años que llevo aquí en los Estados Unidos, los he vivido aquí en Miami, aquí está la comunidad cubana. Yo quiero ser una diseñadora cubana, o sea, no quiero que se pierda ese estigma. Yo soy cubana, quiero representar a mi gente de Cuba, quiero quedarme en la ciudad en la que me lo ha dado todo. Y Miami también es una capital que está creciendo mucho en términos de la moda y yo quiero ser parte de ese crecimiento. Y vamos a ver a dónde llegamos. Y así llegamos al final de esta edición de 7 en 30. Siga todos los pormenores de la cumbre virtual sobre la democracia a través de nuestras plataformas. Gracias por la sintonía y hasta la próxima. Gracias por ver el video.